Hola a todos y bienvenidos a TV Cotilleo. Aquí encontrarás las noticias más frescas del mundo de la prensa del corazón, análisis exclusivos y todo lo que necesitas saber sobre la vida de los famosos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle. Aguasantas y Dulce desvelan los terribles episodios que Isa vivió en Cantora. No hay ningún motivo que justifique el comportamiento de Isabel Pantoja, de Agustín Pantoja, de Doña Ana, ni de Kiko. La entrevista que Isa Pantoja ofreció en, de viernes, ha removido el panorama del mundo del corazón y ha dejado al, clan Pantoja, en un lugar nada envidiable. Dulce acudía a, de viernes, para contar lo que vivió en primera persona sobre el rechazo con el que fue tratada Isa Pantoja. Dulce contó, que en una ocasión y delante de sus amigas, Isabel Pantoja, armada con unas tijeras, le cortó el pelo a trasquilones a Isa para que no saliera de casa. Aguasantas explica el episodio de la manguera. Aguasantas, novia en aquel momento de su primo Manuel Cortés, explicó lo que vivió el terrible día de la manguera. Empieza a ponerse muy furioso. En aquel momento mi expareja le acompañó y cuando llegan allí empiezan a discutir, levantan a la niña. Llega un momento en el que la niña echa para correr para afuera y Manuel me contó que Kiko había cogido una manguera y la había rociado con ella, cuenta. Aguasantas, fue la persona en la que Isa confió, para contarle que su novio había ido a casa de Kiko. Y no supo guardar el secreto. Hace dos años le pidió disculpas. Aguasantas, explicó que, Isa vivió otro episodio peor, pero que debe ser ella la que lo cuente. Y añade, que ha ido a, de viernes, con el visto bueno de Isa. La historia de Isa Pantoja en Cantora, alzando su voz con apoyo de Dulce y Aguasantas, deja al descubierto las profundas heridas que la marcaron y que no ha podido olvidar. No hay ningún motivo que justifique el comportamiento de Isabel Pantoja, de Agustín Pantoja, de Doña Ana, ni de Kiko Rivera. Cuando apareció Isabel Pantoja en el escenario con Isa en brazos para que, cantara, parecía una madre amorosa. La pena es que después pasó de ella. Y con esta actitud ha llegado al presente. No se habla con su hijo, ni con su hija, no ve a sus nietos y no asiste a ningún evento de sus hijos. Lo que ha destrozado a Isa, entre muchas cosas, es que su madre, ni tan siquiera la llamara por teléfono cuando la operaron de urgencia. ¿Se puede ser más fría?